¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte y más cuando estamos ante una semana Champions. ¿Qué más se puede pedir al mundo del deporte que empezar una semana Champions que cuando ya entramos en la quinta jornada de la fase de grupos ya es decisiva? Hay equipos que hoy y mañana que se disputan partidos, si no ganan, van a quedar apeados de los octavos de final de la Champions League y eso será un fracaso en mayúsculas. Pero bueno, ya lo comentaremos en otros vídeos porque en este vídeo quiero hablar de las curiosas palabras que Thomas Tuchel, técnico del PSG, le ha dedicado a Neymar, una de sus dos grandísimas estrellas del equipo. Voy a leer lo que ha dicho Tuchel y a partir de ahí lo comentamos porque a mí me ha dejado atónito. De hecho, cuando leí el titular, porque lo he leído en la prensa, no daba crédito lo que estaba leyendo. Me ha parecido como, ¿en serio? Tuchel, ¿en serio estás diciendo esto? Venga, lo leo. Dice el entrenador del PSG sobre Neymar, tiene un gran corazón, pero desafortunadamente no siempre muestra que es un chico generoso y de fiar. A veces es provocador y es una verdadera lástima porque no es necesario. Es decir, es decir, el directo al rostro, a la cara para noquear a Neymar por parte de Tuchel es bestial, es bestial. Tuchel, repito, le dice, tiene un gran corazón, sí, tiene un gran corazón, pero desafortunadamente, es decir, el técnico está decepcionado con él, no siempre muestra que es un chico generoso y de fiar. Es decir, que no es de fiar. Que no puedes confiar en Neymar, está diciendo Tuchel. Al menos, es lo que yo entiendo. Y continúa Tuchel, a veces es un provocador y es una verdadera lástima porque no es necesario. Pero Tuchel, ¿qué me estás contando? ¿En serio a tu jugador le estás diciendo que te provoca desconcierto, que no es de fiar, es decir, que desconfías de él? Que es un provocador y que no es necesaria alguna de sus actitudes, pero si podemos estar de acuerdo. Pero esto lo dices en la previa del partido de Champions ante el Real Madrid, que si bien es cierto el PSG no se juega prácticamente nada, es un partido de relevancia internacional, un partido de referencia mundial. ¿Y Tuchel dice esto? ¿En serio? ¿Cómo va a quedar la relación entre jugador y técnico? Por mucho que Tuchel diga que se ríe mucho con él, porque obviamente el técnico, que no es tonto, porque aquí nadie es tonto, una vez dice lo que dice, pam, y lo suelta, rápidamente intenta corregir y dice que se ríe mucho y tal. Yo no me creo que Neymar se ría cuando le dicen que no es un tipo de fiar, que es un provocador, que no siempre demuestra lo buen chico que es, que no es necesario su comportamiento. Yo no entiendo, vamos, me resulta inconcebible que Neymar esté riéndose de manera real, de manera transparente con Tuchel cuando le dice esto. Yo quiero ver, o me gustaría, o estaría encantado de ver la reunión del equipo y que Neymar, si sabe esto, porque supongo que ya lo sabe, pues ¿cómo mirará al técnico en la próxima charla, cuando se encuentren? Porque estas palabras son durísimas, son injustas y durísimas. Y no entro a valorar si es o no es verdad lo que está diciendo Tuchel, porque en el fondo me da igual. Lo que considero es que un técnico, a su propio pupilo, por muy desafortunado que éste pueda estar algún día, porque es cierto, a veces Neymar provoca y Neymar hace cosas que no siempre gustan, pero es tu jugador, es tu estrella, es Neymar. ¿Tú puedes decir esto? Y más, en un momento en el que, bueno, puede explotar ese vestuario, si no es hoy, pasado mañana, ya sabéis que tres derrotas consecutivas o la eliminación de Champions, puede provocar un seísmo catastrófico en el vestuario del PSG, porque Neymar no va a continuar el próximo curso en París, a no ser que vengan los propietarios del club y le pongan allá, vamos, 17 pozos petrolíferos para que quede contento y satisfecho con el dinero y se olvide del plano deportivo. Venga, compañeros, yo lo dejo aquí, pero quiero saber lo que vosotros y vosotras tenéis que decir, lo que valoráis, lo que pensáis sobre estas palabras curiosas, eh, curiosas, de Thomas Tuchel, técnico del PSG, sobre Neymar. Gracias, hasta luego, chao.